Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas avanzadas para Ingeniería, cuarta edición de los autores de Níger Siligua R. N. Segruay. Parte 5. Análisis complejo. Capítulo 15. Funciones de una variable compleja. Capítulo 15.2. Potencias y raíces. De este capítulo 15.2 voy a solucionar en el video los problemas 33 y 34. Que tratan sobre la manera de solucionar dos ecuaciones. La primera de cuarto grado y la segunda de octavo grado. Una advertencia. En el primer intento para hallar las raíces número 5 y 6 de la ecuación de octavo grado. Cometí un error. Sin embargo no lo corrijo inmediatamente. Para mostrar como se pueden detectar estos errores con el programa MAPLE. Al final hago la corrección pertinente. Y muestro la solución correcta de la ecuación. En los problemas 33 y 34 encuentre todas las soluciones de la ecuación indicada. Problema número 33. ¿Dónde se tiene la ecuación Z a la 4 más 1 igual a 0? Entonces Z a la 4 es igual a menos 1. Por lo que Z es igual a menos 1 a la 1 cuarto. Debemos hallar ciertos números tales que al elevarlos a la 4 me dé menos 1. En este caso los números buscados son 4. Pues las n raíces enésimas de un número complejo no nulo Z. Vienen dadas por esta fórmula. Y aquí se dice claramente n raíces enésimas. Y en nuestra ecuación se trata de hallar 4 raíces de orden 4. Llamemos las raíces cuárticas. En un video anterior mostré cómo se deduce esta fórmula. Hay que notar que en el sistema de los números complejos. La propiedad clausurativa o de cerradura. Se cumple para la extracción de raíces. Esto es, las raíces de cualquier número complejo. También son números complejos. En esta fórmula, los números complejos están dados en forma polar. Por lo que al número complejo que le vamos a adaptar las raíces, también tiene forma polar. En el plano complejo, el punto que representa a menos uno, está ubicado aquí. El argumento de menos uno, el ángulo teta, es igual a pi. Y el módulo r es igual a uno. De tal modo que menos uno, en forma polar, es igual a r, que multiplica a coseno de teta, más i, por seno de teta. Módulo igual a uno, argumento igual a pi. Y las cuatro raíces, de orden cuatro de menos uno, están dadas por w sub k, igual a uno, a la un cuarto, por coseno de teta, que es pi, más dos pi, más dos pi, más dos pi, esto sobre n, sobre cuatro. Pues aquí n es igual a cuatro. Más i por seno de pi más dos pi, y esto sobre cuatro. Donde k toma los valores consecutivos cero, uno, dos y tres, para esas cuatro raíces. Y se denomina raíz principal aquella para la cual k es igual a cero. Esto es w sub cero, que es igual a, el módulo debe tomar la raíz positiva. Ahora, haré que el módulo de estas raíces es igual a uno. Y todo número complejo multiplicado por uno, pues da el mismo número complejo. Al sustituir aquí la k por cero, me va a dar coseno de pi cuartos más i por seno de pi cuartos. Tanto el coseno de pi cuartos como el seno de pi cuartos son iguales a raíz de dos sobre dos. Y hemos hallado la primera raíz. Ahora hallamos la segunda, w sub uno. Reemplazamos la k por uno. Y aquí queda coseno de tres pi. coseno de tres pi cuartos, coseno de tres pi cuartos, más i por seno de tres pi cuartos. coseno de tres pi cuartos es igual a menos raíz de dos sobre dos. Y seno de tres pi cuartos es igual a raíz de dos sobre dos. Esta es la segunda raíz. Hallemos la tercera. doble o sub dos. Para k igual a dos, aquí me va a quedar cuatro pi más un pi, cinco pi. Esto es coseno de cinco pi cuartos, más i por seno de cinco pi cuartos. coseno de cinco pi cuartos es igual a menos raíz de dos sobre dos. Y seno de cinco pi cuartos también es igual a menos raíz de dos sobre dos. Y esta es la tercera raíz. Y la cuarta, w sub tres, es igual a coseno de pi más seis pi, siete pi. coseno de siete pi cuartos, más i por seno de siete pi cuartos. coseno de siete pi cuartos es igual a raíz de dos sobre dos. Y seno de siete pi cuartos es igual a menos raíz de dos sobre dos. Y ya hemos hallado la cuarta raíz. Esto es, se han calculado las cuatro raíces de menos uno elevado a la un cuarto. Ya hemos solucionado entonces la ecuación. Y esa solución es igual a zeta sub uno. Este es el nombre que le doy a la primera raíz. Zeta sub dos, la segunda raíz. Zeta sub tres, la tercera raíz. Y zeta sub cuatro, la cuarta raíz. Esto es, si yo elevo a cada uno de estos números a la cuatro, me va a dar menos uno. Y menos uno más uno, igual a cero. Para cada uno de estos números se satisface esta ecuación. La prueba se puede realizar aquí, utilizando el programa MAPLE. Hagamos la prueba, por ejemplo, para la segunda raíz. Elevemos esa raíz a la cuatro. Se introduce la expresión en el programa. Ahora simplifiquemos el tamaño. Y es igual, efectivamente, a menos uno. Menos uno más uno, igual cero. Y así con las demás raíces. Problema número treinta y cuatro. Donde hay que hallar la solución. O las soluciones de la ecuación. Zeta a la ocho menos dos, Zeta a la cuatro. Más uno, igual a cero. Se trata de una ecuación de octavo grado. De tal modo que debemos hallar ocho números. De tal manera que al elevar cada uno de esos números a la ocho. Restarle dos veces ese número elevado a la cuatro. Y sumarle uno, me dé igual a cero. Este es un trenomio cuadrado perfecto que se factoriza como Zeta a la cuatro menos uno y esto elevado al cuadrado. Igual a cero. Este miembro izquierdo es igual a cero cuando Zeta a la cuatro menos uno es igual a cero. Y la ecuación Zeta a la cuatro menos uno es igual a cero. Tiene cuatro soluciones. Cuatro raíces. Cuatro raíces distintas. Que van a ser soluciones de esta otra ecuación. Pero con multiplicidad dos. Al factorizar esta diferencia de cuadrados se obtiene Zeta al cuadrado más uno por Zeta al cuadrado menos uno. Y esta otra diferencia de cuadrados también se puede factorar en los números enteros. Y la factorización se escribe como Zeta más uno por Zeta menos uno. Y esta igualdad es cierta si Zeta al cuadrado más uno es igual a cero. O Zeta más uno es igual a cero. O bien, si Zeta menos uno es igual a cero. Ahora despejamos Zeta. Aquí va a quedar Zeta al cuadrado igual a menos uno. Zeta igual a menos uno. Y Zeta igual a uno. A partir de estas dos igualdades deducimos cuatro soluciones de esta ecuación. Que son Zeta sub uno. Igual a menos uno. E igual a Zeta sub dos. Esta es una solución con multiplicidad dos. Y las otras dos raíces. Zeta sub tres igual a Zeta sub cuatro. Igual a uno. Y las otras cuatro raíces se obtienen resolviendo esta ecuación. Despejamos Zeta. Y se obtiene que es igual a menos uno elevado a la un medio. Y menos uno en el plano complejo. Es este punto. Y el argumento Teta. De este número es. Igual a pi. Y el módulo R. Es igual a uno. Así que el número menos uno. Escrito en forma polar es. R por coseno de pi. Más I por seno de pi. Y para obtener las dos raíces cuadradas. De menos uno. Se utiliza esta fórmula. Para N. Igual a dos. K igual a cero y uno respectivamente. Teta igual a pi. Y R igual a uno. Y la primera raíz cuadrada. De menos uno. Está dada por uno a la un medio. Que multiplica. A coseno de pi. Sobre cuatro. Más I por seno de pi cuartos. Y tanto el seno de pi cuartos. Como el coseno de pi cuartos. Es igual a raíz de dos sobre dos. Y este módulo. Que debe de ser positivo. Toma la raíz cuadrada positivo. Esto es. Es igual a uno. Entonces aquí va a quedar. Raíz de dos sobre dos. Más. Raíz de dos sobre dos. I. Y hemos hallado otras dos soluciones. O dos raíces. De esta ecuación. Igual a raíz de dos sobre dos. Más. Raíz de dos sobre dos. I. Y la segunda raíz cuadrada. De menos uno se obtiene. Sustituyendo la K por uno. Y esa raíz la vamos a llamar W sub uno. Igual a uno que multiplica. A coseno de pi. Más dos pi. Y esto sobre dos. Más I. Por seno de pi más dos pi. Da tres pi. Entonces aquí va a quedar. Tres pi medios. Reduzcamos acá también. Con seno de tres pi medios es igual a cero. Y seno de tres pi medios. Es igual a la segunda raíz cuadrada. Y la segunda raíz cuadrada de menos uno. Es igual a menos I. De tal modo que la séptima y octava raíz de esta ecuación es igual a menos I. Yo cometí un error al calcular la quinta y sexta raíz. No es esta sino que es I. Hagamos la comprobación en MAPLE. Y luego corrijamos la obtención de estas dos raíces. Primero digitamos la ecuación en MAPLE. Intro. Clic derecho. Y que nos resuelva esa ecuación para la variable Z. La tercera y la cuarta correctas. Esta y esta. La primera. La segunda. La séptima y la octava. La que está incorrecta es esta. O sea, las quinta y la sexta deben de ser igual a I. Rectifiquemos. El error que yo cometí al calcular estas raíces fue tomar a N con valor 4. Yo estaba calculando las raíces cuadradas, no raíces de orden 4. Y para calcular esas raíces estaba utilizando la fórmula. Esta con R a la 1 sobre 2 igual a 1. Teta igual a pi. Y este ángulo dividido entre N. Entre 2. Más I. Por seno de pi. Más 2K pi. Y esto dividido entre 2. Y la primera raíz cuadrada de menos 1 se obtiene dándole acá un valor de 0. Y a esa raíz la llamamos W sub 0. Y cuando cada vez es igual a 0, pues aquí me va a quedar pi medios. Entonces queda coseno de pi medios. Más I. Por seno de pi medios. Coseno de pi medios es igual a 0. Y esto es igual, por supuesto, a I. Y esta es la raíz principal cuadrada de menos 1. Que a su vez es solución de la ecuación dada. Así que Z sub 5 es igual a Z sub 6. Igual a I. Y esta es la solución. De esta ecuación de octavo grado. Verifiquemos esto rápidamente. Usando MAPLE. Esto es al evaluar cada uno de estos valores. En la ecuación o en el miembro izquierdo. Siempre nos va a dar 0. Escribimos estos comandos. Y los introducimos en MAPLE. Y ahora evaluamos. F de 1. F de menos 1. F de I. Y F de menos I. Los invito cordialmente a que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una vez suscritos, hagan clic sobre esta campanita. Para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.